Más que todo agradecerle en esta noche a la gente que vino, que me acompañó y que acompañó al club en una cena como esta, que más que todo empezará hoy pero que será para otros jugadores que también le tocará, que hicieron y que están haciendo mucho por el club, así que más que todo agradecer a toda la gente que vino y a compartir este momento con todos. ¿Cuántos años de fútbol? De fútbol 25 años, 11 en primera y 25 años desde los 4 años que estoy jugando en el club así que son 25 años de fútbol ininterrumpido. Y bueno, me imagino difícil la decisión del retiro. No, no, ni hablar, era una decisión que no se tomó de un momento para el otro ya lo había masticado durante todo este año sabiendo que este debió ser mi último año y bueno, así fue, no se pudo coronar llegando a una final o por ahí sería un campeón pero me parece que más que todo fue otro año más que se compartió con los compañeros y que bueno, que fue el último y que va a ser difícil asimilarlo porque uno hace esto desde muy chico, entonces por eso mismo uno le va a costar pero bueno, es algo que llegue y bueno, este fue el momento para decir que basta el fútbol. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir ligado al deporte? Sí, obvio, qué sé yo, la idea por ahí es seguir yendo a venir mis compañeros mis compañeros siguen jugando y estando así que domingo que se pueda y esté a acompañar a los chicos estando con ellos en momentos previos al partido o inclusive el día del partido o en la semana ir, qué sé yo, uno sigue estando acá en San Carlos lo puede ir en una práctica como decir, bueno, qué sé yo, a compartir con ellos los mismos momentos que se compartía antes, pero bueno, ya no como jugador, ¿no? ¿Se te cruza por la cabeza ser técnico? Sí, qué sé yo, es la idea, viste, uno como le gusta el fútbol siempre quiere estar, qué sé yo en algún momento, mucho más adelante si surge la posibilidad o está, se podría verlo por ahora no es algo que piense o que lo vea, sí lo veo como una posibilidad en algún momento para seguirle al club, pero no lo veo como algo firme que sí o sí va a ocurrir, ¿no? Gracias y ha disfrutado la noche. Muchas gracias a vos.